¿Cómo es que esta máquina, llamada tabletera, tiene la capacidad de falsificar, de producir aproximadamente 5.000 de estas pastillas en aproximadamente una hora? Para nadie es un secreto que los falsificadores aprovechan cualquier circunstancia para engañar a los ciudadanos. Pero en Perú, estos sujetos no tienen escrúpulos ni siquiera ante el mortal avance del coronavirus. Las cifras de incautación de la policía son astronómicas. Se ha podido incautar insumos y pastillas ya terminadas de aproximadamente unos 4 millones de pastillas, 20.000 cajas. Cada caja contiene 104 tabletas, lo que hace más o menos un promedio de 1.600.000 pastillas o dosis. Y es que los altos precios y la escasez de medicinas para combatir el COVID-19 han ocasionado que muchos ciudadanos de bajos recursos busquen alternativas en los mercados informales. Necesidad que es aprovechada por los falsificadores. ¿Y qué es lo que hacía acá? Caramelos, confitados y levadura y cerveza, productos naturales. Cuando yo a veces me pedía todo lo que era, algunas medicinas. Entre las medicinas falsas que se elaboran en esta fábrica clandestina estaban los ingredientes básicos del cóctel con que en el Perú se está tratando a los pacientes con el COVID-19. Ya los peritos químicos han podido determinar de que esta falsificación se trata de azúcar impalpable mezclada con harina. Y en unas cuestiones de insalubridad total que han estado siendo falsificadas. Esta es la original, lo vamos a someter ahí a un aprisionamiento, ¿no? ¿No? No se va a derretir. En cambio de esta, mire. Los operativos de las autoridades se intensifican a medida que se incrementa el riesgo para la salud pública, sobre todo en tiempos de pandemia. Y es que los expertos son muy claros al señalar los peligros de comprar y consumir medicamentos de dudosa procedencia. El ciudadano se pone en riesgo, está consumiendo medicamentos falsificados, está consumiendo medicamentos que no son lo que dicen ser y peor aún, en condiciones antihigiénicas que lo que van a producir es problemas estomacales, como mínimo problemas estomacales a un ciudadano o a la intoxicación. Pero no solo eso, a estos comerciantes de este mercado negro de la muerte no les importa nada con tal de beneficiarse de la necesidad de los enfermos. Le agrava aún más la situación de las personas que en su momento la han estado consumiendo, ¿no? Una persona que es prediabética o es diabética y que esté consumiendo pensando que está ingiriendo un panadol, ¿no? O un paracetamol, está lo que está ingiriendo es azúcar. En muchas oportunidades se detecta que es un alcohol metílico y no el alcohol metílico. No solo se trata de las medicinas, el alcohol para desinfectarse, el oxígeno medicinal, todo puede ser falsificado o adulterado, lo que es muy peligroso para los sectores más pobres de la población que no tienen recursos para comprar los medicamentos en farmacias y hospitales y con la debida autorización de un médico. No corramos a comprar medicamentos que requieran recetas médicas. Lo que va a encontrar es el mercado informal y ilegal, es un medicamento falsificado que puede empeorar su salud. Esto no hace más que dificultar la lucha contra la pandemia en uno de los países con mayor cantidad de casos confirmados y muertes en América Latina, con más de 250 mil pacientes diagnosticados positivos y más de 8 mil fallecidos en lo que va del año. Según el director de la Policía Fiscal, han incautado más de 60 toneladas de medicamentos e insumos médicos falsificados que van a los mercados informales en zonas de extrema pobreza.